hola a todos y bienvenidos a volver a mi canal estamos aquí una vez más en un video blog de saludo tal y como lo dije hace como una semana quizás menos me tenía que empezar a acostumbrar a esto de los blogs y tal porque pues cada vez que grabo un blog es mucho más fácil de editar realmente no tengo que editar muchas partes y se rende edita como en 10 minutos y se sube como en mil y tal se sube como en mil a veces como que no vocaliza y tal así que pues más que nada esto va a ser para cumplir con la venta justo ayer subí el video como a las 8 y me quedé dormido este por el canal de detalle me desperté a las 3 y yo lo había programado para que se publicara a las 11 este no sé si se escucha en español pero bueno yo lo había programado para que se publicara a las 11 este pero lo seguía procesando a veces era un video de 60 megas y tardó como 4 horas o 5 en procesar pues me molestó bastante se supone que se subió la hora lo que pasa es que duró mucho procesar no es un problema este realmente eso no rompe la meta porque pues lo subí el día pero bueno todo fue gracias a juan arango y van a decir no pues juan arango solo metió un gol si lo sé pero juan arango es juan arango y juan arango es es dios no puedo describir a juan arango en otra palabra más que es juan arango es juan arango y tal este si pues prácticamente fueron a no sé si el vecino le está pegando a la pared o le está pegando a su esposa o le está pegando a su esposa ándale y duro ah pues no sé este si fuimos a esta de azul prácticamente tomamos sus máquinas de cemento les hicimos aquí una figura como se en su imaginación si tuvimos una figura así de metal digo de metal este de cemento dejamos que se descaran y las máquinas vayan 6 y 5 y tal y tal no sé todo eso y que más pasó pues prácticamente nada importante este tal se está dando a las 10.42 va a tardar muy poco en renderizarse y muy poco en subirse así que pues prácticamente esto sería todo ah este quizás en los días los cuatro días anteriores pues no tuve mucho tiempo para grabar por eso otra vez mi esto se me hizo y tal pero insulten ya mañana se supone que voy a tener todo el día libre más que nada porque osea es domingo se que debería salir y tal pero justo hizo bastante bastante calor osea en picoena para los que no sepan es un clima muy extremista va a hacer mucho frio va a hacer mucho calor entonces justo ahí estamos como a 40 grados 45 este de hecho todavía hace mucho calor antes de empezar con el vlog estaba haciendo aire con esta carpeta de pico a la luz y le estoy usando este publicidad espero que me apague la mano me va a apagar este si porque es que tenía antisonónico lo que pasa es que lo usaba todos los días todos los días todos los días y se quemó osea no aguanto y pues estaba pensando en comprarme uno lo que pasa es que no pude osea estaba en mi trabajo y no salía porque esa recomendación no salía directamente a menos que fuera algo muy importante así que no fui ya que salí estaba cerrado todo y obviamente mañana no voy a salir porque esta fue la otra recomendación se supone que mañana va a ser más calor y dijeron que a menos que fuera algo muy muy importante no saliera cerca así que no voy a salir de casa y la voy a pasar todo el día aquí así como un perdedor total que se queda los domingos en casa y este voy a grabar muchos episodios estoy pensando si voy a grabar uno o quizás dos episodios de Zero Wagey, Zero Wagey me encanta y tal y pues prácticamente eso era todo me dijo Ashley que le manda saludos es que le manda saludos a Ashley y a Charlie le manda saludos a Charlie y a y ya ah y a Brenda, a Brenda siempre le manda saludos es que Brenda es Brenda, así como Juan de Arango es Juan de Arango, Brenda es Brenda y tal y pues para que esto sería todo y nada nos vemos en el siguiente el siguiente he realizado noticia fancastiana, blog espero que no aunque me debo de imponer a la idea y tal y... ¿le voy a comentar algo más? creo que no ok eso sería todo nos vemos